Nuevamente los oficiales de la policía se trasladaron a los puntos de bloqueo en la carretera que conecta Santa Cruz con Trinidad para dialogar con los transportistas y que suspendan la medida de presión. Sin embargo el comandante departamental de la policía de Santa Cruz indicó que de no tener respuestas positivas iniciarán el desbloqueo. Vamos a salir nuevamente hasta Cuatro Cañadas, San Julián y hasta donde podamos para proceder en primera instancia como siempre, dialogar, hablar, hacer que le pongan su actitud, caso contrario, como manda nuestra constitución política del Estado, vamos a hacer uso de la fuerza legítima, legal en las medidas de las posibilidades que el protocolo así indica. Las evidencias, las pruebas, los heridos, las agresiones que han sufrido ustedes como medios de comunicación nos hacen presumir y confirmar de que están agresivos. Ayer tratamos de dialogar, mi persona, segundo comandante y un grupo de jefes oficiales que fuimos a dialogar con ellos, fuimos recibidos con cuetes, petardos y palos, es más, y quisieron rodearnos porque pensaron que estábamos solos, ya cuando vieron el contingente policial empezaron a recular. Recordemos que la pasada noche se registraron conflictos entre los bloqueadores y la policía, de los cuales se detuvo a ocho personas. Ayer hemos aprendido a ocho, uno de ellos, un dirigente que quiso embestir nuevamente con la motocicleta a nuestro personal policial y creo que algunos de ustedes han visto esa situación. Ellos han sido trasladados hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde se le va a iniciar un proceso penal. Asimismo, el viceministro del régimen interior resaltó que no existe justificación para los bloqueos, ya que sus demandas han sido escuchadas. Y reiteramos que es injustificado, ellos tienen dos pedidos. El principal es la construcción de una nueva carretera que conecta Santa Cruz con el Beni. Ya se les ha anunciado los avances que hemos tenido con relación a garantizar este proyecto. Ya tenemos una fecha de inicio, de hecho ya preliminarmente ya existen algunos trabajos y se ha pedido que ellos conformen una comisión para que vayan realmente a inspeccionar el inicio de las obras. Formalmente va a ser el 5 de noviembre, indica el presidente de la ABC. Sin embargo, continúan en esta actitud, realmente no creemos que sea con fines reivindicativos a estas instancias, a estas alturas.